La duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, parece haber dejado atrás los malestares ocasionados por su tercer embarazo. Su semblante más saludable ahora refleja el brillo especial que las futuras mamás tienen durante la dulce espera, que también se nota en la gran sonrisa que porta aun cuando no posa para las cámaras. Así se pudo ver en su reciente aparición pública en el estadio West Ham United, en Londres, un evento deportivo al que acudió Radiante y en el que de nuevo su pancita volvió a llamar la atención. Escoltada por su esposo y el príncipe Harry, Kate llegó al estadio muy bien abrigada. Un par de leggings de color negro con un top de cuello alto ayudaron a resaltar el abrigo azul firmado por Filosof y Di Lorenzo Serafini. Para complementar, usó botines también en tono negro y el pelo suelto. Kate es fan de este tipo de abrigos, en especial este modelo que también tiene en color rojo y que usó en febrero pasado con una combinación similar. Kate, William y Harry estuvieron presentes en el estadio para convivir con 150 entrenadores físicos que se gradúan esta temporada. En su visita, los felices papás recibieron un jersey del equipo West Ham para sus hijos, el príncipe George, de cuatro años, y la princesa Charlotte, de dos. Lo curioso es que el príncipe William anteriormente ha hecho pública su afición por el equipo rival, Aston Villa. Poco a poco Kate se reincorpora a su vida activa. El lunes pasado sorprendió a todos cuando se presentó en un evento especial para los niños asociados con las caridades que apoyan ella y William. Ahí, dio una muestra de ternura y sencillez cuando bailó con una botarga del oso Paddington mientras usaba un vestido rosa de orla Kelly que dejaba ver cómo ha cambiado su silueta en los últimos tres meses.